Hola, buenas tardes chicas y chicos, ya estoy aquí de nuevo, que tal estéis, espero que estéis muy bien Bueno, hoy traigo un nuevo remedio natural para tapar o cubrir las canas que tenemos Para cualquier tipo de cana, ya sea por avance de edad o por tema hereditario Que ya sabemos que hay muchísima gente que le salen canas en edad super temprana Y bueno, vamos a necesitar aquí solo dos ingredientes, vale Una cuchara pequeña de sal y tres cucharas de té negro, vale Tres cucharas de té negro Si no tenéis té negro suelto, pues cogeis como este, bolsitas de té Cogeis tres bolsitas, vale Si no tenéis suelto o porque hay gente que lo tiene en bolsitas, hay gente que lo compra en botellitas Bueno, y si no tenéis, pues eso es lo que he dicho O tres cucharas de té grande o tres bolsitas de estos Que voy a abrir una para que vean como bien, suelen venir Suelen ser así, vale Después el procedimiento que es super fácil Lo vamos a poner en un cazo con un agua, medio litro de agua Y lo vamos a poner las dos cosas, la sal y el té En medio litro de agua en una cacerola lo ponemos a hervir Cuando hierva, cuando empieza ya a hervir Lo dejamos reposar unas dos horas Después de dos horas vamos a retirarlo Y va a ser el resultado este, vale Un apunte o una observación Aunque es té negro No suele salir lo que es el líquido Si veis que no sale muy negro, no os preocupéis Porque el té negro, no porque tiene nombre de negro sale super negro Sale muy oscuro, vale De esta, bueno y luego tenemos esta mezcla Y bueno, estar atentos muy bien al vídeo No quiero liarlos mucho, vale Este, lo que he dicho Las cantidades que he dicho, como hacerlo Si veis que no se aclarais Luego lo dejo todo en la caja de información Es super fácil para hacerlo Esto digamos para siempre Bueno, siempre entre comillas Porque tampoco os dejáis engañar Porque hasta el momento no se ha descubierto nada Que tape las canas para toda la vida O sea, ni voy a engañarlos yo a vosotros Ni quiero que os engañéis con otras cosas O otros tips que veis por ahí No hay nada que tape las canas para toda la vida Vale Eso, ahora luego os voy a explicar Cómo aplicarlo, vale Este es el primer remedio Vamos a quitar este primer remedio Y ahora os voy a demostrar otro remedio Que es instantáneo Cogemos una patata La pelamos Cogemos la piel de la patata La ponemos La hervimos en un cacharro Vale La dejamos hasta que empiece a hervir Hasta que tengamos este color oscuro Vale Después de tener este color oscuro Lo colamos Lo ponemos en un cacharrito Vale También lo mismo Hay que dejar reposar unas dos horitas Después de colarlo Pues lo ponemos todo en un spray Vale En un spray Mirad bien cómo queda Bueno chicas Ya me veis la cara, vale Pero tenía que haberlo He grabado así Vale Vamos a explicar cómo aplicarnos el primer remedio Que es de las tres cucharas del té negro Y la cuchara pequeña y llena de la sal Vale Este remedio os va a ayudar muchísimo a que con el tiempo Os queda el pelo oscuro Vale Que no se vayan las canas Yo como habéis visto es que no sabía cómo demostrarlo Porque la verdad es que no tengo canas Tengo cuatro o cinco por ahí perdidas Porque no sé dónde las tengo Un momento que eso es Vale Como os he dicho Que hay muchas mascaras y esta cosa La puedo probar en mi cara Pero como yo no tengo canas Pues no Tengo cuatro o cinco o seis Por ahí Las veo cuando no debo de verlas Y os digo también una cosa La verdad es que a mí me da igual las canas Porque me encantan Y me da igual si las tengo Pero para la gente Que le molesta y todo eso Os digo este remedio ¿Por qué? Porque al igual que cosas Que no me pasan a mí Pero sé remedios Que yo tengo mi tía también Que lo hace siempre Y le va fenomenal Os comento Esto tenéis que ponerlo en una botella Que tenga un Vulporizador Se dice Para Como el de desodorante Vamos Que tenga un spray ¿Vale? Eso Podéis hacerlo Cada vez antes de dormir Echarlo Antes de dormir Pero que luego antes de dormir Una horita Para que dé tiempo A que se seque Y luego Pues el día siguiente Lo puedes lavar Pero no pasa nada Y luego otra vez Cuando ya tienes el pelo Ya te duchas Y tienes el pelo seco Lo pones Porque la verdad Es que no tiene un olor fuerte Ni nada Se puede llevar el olor Perfectamente ¿Vale? Durante el tiempo ¿Qué te puedo decir? Pues hay gente Que se le nota Los resultados A los 15 días Hay gente que a los 10 días Y hay gente a los 8 días Depende de las canas Que tienes Porque hay gente Que tiene canas Super blancas Hay gente Que tiene canas gris Y hay gente Que tiene canas Entre gris Y marrón Que son Que son colores Un poquito así Diferentes ¿Vale? Ese es el primer remedio Lo puedes utilizar Hasta que Tú veas Que ya Ya está Ya se te han cubrido Las canas Y ya quieres dejar De hacerlo Luego con el tiempo Cuando ves que otra vez Que te están creciendo Pues lo mismo Que esto lo puedes utilizar Siempre y sin problemas ¿Vale? He dicho que Antes de dormir O lo puedes hacer Un día normal Si ves que no vas a salir Y no tienes nada que hacer Pues coges Hechas para el pelo Y te lo tapas Y cuando tienes que duchar Pues te duchas normal Con tu shampoo No pasa nada Y para el otro remedio Que es de patata Que ahora ya se ve Por todo el tema De YouTube Hay un montón Eso es el tema instantáneo Pues por ejemplo Pues te han invitado Una cena Por lo que sea O hay un evento De familia Y todo eso Y no te ha dado tiempo A hacer el otro remedio O no te ha dado tiempo A hacerte el tinte Pues coges la patata Como expliqué Al principio del vídeo Coges una brochita No tengo ahora la brocha Para el pelo Y vas por ejemplo Si tienes ganas aquí Pues así Le vas dando un poco Le vas dando Y calcula más o menos A los diez minutos Quince minutos Y empieza a coger El color oscuro ¿Vale? Y ya está Es así de sencillo No tiene más Por eso no me arrogué mucho Que hay que hacer eso Ya sabéis que yo hablo muchísimo Y todo eso Bueno Espero que este vídeo Lo puse tan sencillo No sé si lo he hecho bien O no Pero bueno Ya sabéis que yo hago vídeos Hablo como me sale Y todo Y todo esto Con pejado Mirad como estoy Y nada Y ya está Y estoy así Porque os acabo De grabar El vídeo del sorteo Ya está subiendo Voy a subir esto Y ya sabéis Que para todo lo que queráis Cualquier cosa Sugerencias Comentarios Cosas que os ocurren Pues me la ponéis debajo En los comentarios Y os agradecería un montón Cualquier cosa ¿Vale? Y nada Espero que este vídeo os guste Si se me olvida algo Porque a veces Si me olvida algún detalle Pues los pondré Ahí en los comentarios ¿Vale? Y nada Muchísimas gracias Para todo Y nos vemos